Aunque el mundo perdido se hunde la maldad y el odio y la venganza te ofrezcan confusión Si tu vida en tristeza te encuentras tú sin Dios Sonará la trompeta ención Sonará la trompeta ención Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, si sonará Sonará, si sonará Hoy yo predico al mundo que viene el Salvador Que se prepare en todo, dejen la perdición Tu tristeza en gozo y en vida cambiará Si le das, oh pecador, tu corazón Sonará, si le das, oh pecador, tu corazón Sonará la trompeta de Dios Sonará la trompeta de Dios Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, si sonará Sonará, sonará, sí sonará La luna y las estrellas no darán su resplandor El sol solo tiniebla, habrá gran confusión Fuerte dobla las rodillas, habrá lamentación Apareceré en el cielo, Jesús en resplandor El pueblo de los santos cantarán esta canción Sonará la trompeta final Sonará la trompeta final Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará